¡Principe! ¡Principe! Todo el universo conspira a mi favor Esta noche solo somos tú y yo Viajo a las estrellas bajo una por vos Tengo fuego en mi corazón Siento que me quemas cuando tú me besas Creo que me muero si no estoy con vos Cuando te acaricio tu piel me envenena Qué dulce condena cargo por tu amor Miro alrededor de tu corazón Si no estoy con vos Muero por tu amor Miro alrededor de tu corazón ¡Ey! Siento que me quemas cuando tú me besas Creo que me muero si no estoy con vos Cuando te acaricio tu piel me envenena Qué dulce condena cargo por tu amor Miro alrededor de tu corazón Si no estoy con vos Muero por tu corazón Muero por tu amor Quiero bailar Quiero bailar, quiero cantar Es alegría lo que quiero regalar Quiero bailar, quiero cantar, que todo el mundo se divierta sin parar Wow, wow, que todo el mundo cante y baile esta canción Wow, wow, quiero reírme hasta que salga el sol Wow, wow, que todo el mundo cante y baile esta canción Wow, wow, quiero reírme hasta que salga el sol Wow, 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 que todo el mundo cante y baile esta canción